Buenos días, ¿qué tal? Hola, corazones. Hola, 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 hola. Bueno, hoy todo al blanco y negro. Hoy el directo va enfocado totalmente a los tonos blancos y negros. Espero que os guste tanto como a nosotras. Hoy os vamos a hablar de ropitas desde la talla 38 a la 68, ¿vale? Os vamos a mezclar camisas blancas, camisas negras, pantalones jogger que nos encantan, pantalones anchos, tendencia mucho a blanco y negro, ya lo sabéis. Creo que blanco y negro siempre es un color que, o casi siempre, que lo tenemos disponible en nuestro armario y siempre sienta de lujo. Hoy todo novedades, ¿vale? No paramos de recibir. Muchas nos preguntáis que por qué hacemos un directo y se agotan las prendas y que al día siguiente tenemos cosas nuevas. Bueno, a ver, os vamos a hacer un pequeño resumen para que lo entendáis, ¿vale? A ver, nosotros hacemos directo cada día. Traemos a una o a dos tallas por modelo, ¿vale? No traemos más. No somos tampoco un tiendarrón de mil metros. Somos una tienda de 200 metros que sí que está llena de ropa, pero que tampoco imagináis que somos, que hay gente que me dice que si somos mayoristas. No. Nosotros somos una tienda pequeña que vendemos online gracias a Dios bastante y en la tienda física, ¿vale? Entonces, si es verdad que nuestros directos, pues a lo mejor hay cosas que terminan el directo y se agotan y hay cosas que no. Es decir, depende un poco de lo que vosotras buscáis, ¿vale? Todo lo trabajamos por medidas. Es decir, vosotros cuando queréis una prenda, tanto si lo veis en la página web como si lo veis en un directo, nos pasáis por WhatsApp y os medimos. Yo tengo que pediros perdón. No es si tiene el móvil súper limpio, ¿vale? Pero yo tuve un problema con mi móvil, pero ya está solucionado. Pero voy con retraso, ¿vale? Y es que mi móvil me archivaba, se me partió la pantalla y se me partió de una manera muy rara por como dentro y como que me tocaba la... Bueno, en mi móvil trabajaba solo, siquiera de lo supiera. Es decir, tocaba parte de internet del móvil y archivaba unos WhatsApp, otros los ponía no sé dónde. Bueno, me han restablecido el móvil, he cambiado la pantalla y creo que tenía un virus que ya no lo tengo, ¿vale? Así que creo que ya todo me funciona perfectamente. Que no es que fuese un móvil viejo, es que me pasó eso. Así que nada, chicas, listo, listo. Yo me siento súper bien teniendo un móvil que me funcione perfectamente. Ayer hasta me ponía lo que yo escribía. Eso es maravilloso. Yo estaba ayer maravillosamente feliz. Así que nada, chicas, hoy todo a blanco y negro. Hola, Nuria, hola, Elvira, hola, Susana. ¿Qué tal, chicas? Y hoy os va a gustar muchísimo todo lo que os enseño, estoy súper segura, ¿vale? Bueno, empezamos con este jogger, ¿vale? Que es una auténtica pasada. Yo me he vuelto súper adicta a este tipo de pantalón, ¿vale? Lo habéis visto ya algo en fotografías de Carmen, ¿vale? Ella lleva una talla 3XL, yo llevaría la más pequeña, ¿vale? Es un pantalón que lleva bolsillo, lleva un detalle precioso aquí en el bolsillo y es cómodo a reventar. Pero a reventar, es maravilloso. Pues un jogger, básicamente, esto podemos ponerlo con una deportiva e iríamos en formales o lo podemos poner directamente con un zapato de tacón e iríamos más arregladita. Debajo de la chaqueta llevo la camisa de plumetis, ¿vale? Que es una pasada. Mirad, al quitarme las chalequitas como que se me ha quedado pegada el plumetis que ya sabéis que esto no se pega nunca. Es preciosísima, llevaría las mangas y el detalle del cuello, ¿vale? Está sin planchar, no nos ha dado tiempo, no sé si lo apreciáis en la costura del pecho, ¿vale? Y encima llevo esta chaqueta que a mí me ha enamorado completamente. A ver, me encanta porque creo que esto va a ser maravilloso, no le va a salir ni una santa pelotica, ¿vale? Bolsillo largo, ¿vale? En la parte de abajo de la chaqueta disponible desde la S hasta la talla 4X, el eco, a 5, perdón. Estaría disponible en este color y en gris. Me encanta, os tengo que decir de verdad que me encanta. A mí estas prendas me parecen maravillosas porque te las puedes poner encima del yogurt tal cual. O no, las podemos poner encima de un vestido que dan bien, con un vaquero que da bien. Es como esa prenda que cuando necesitas darle un toque especial a algún outfit, te la colocas y te queda maravillosamente genial. Llevaría su bolsillito, el yogurt también lleva su bolsillo. Bueno, y os dejo con Noe que la va a enseñar. ¿Esta chaqueta la has cogido, Noe? Sí. Ahora os dejo con Noe que la va a enseñar y yo voy al segundo outfit. Buenos días, chicas, ¿qué tal? Bueno, aquí está. Vamos a empezar por la chaqueta, ¿vale? Por la chaqueta misma. Misma, una chaqueta chica, la enseño de cerca. Que tiene como mucho peso. Yo creo que como dice Erika no le va a salir ninguna pelotilla. Lleva lo que es el puño doble, bolsillo, ¿vale? Quedaría más abajo de la cadera. Lo pongo así y se transparenta un poco, pero es porque tengo el foco justamente arriba. Pero que no se transparenta absolutamente nada, ¿veis? Aquí ya no se ve. Precio. 49,99 tallajes desde una talla 42 hasta una talla 68-70. Disponible en dos tonos. En este negro y en gris. Ahora enseño de otro. Bueno, chicas, vamos con otra combinación. En este caso hemos puesto el yoga con este jersey que llevaría brillitos, ¿vale? Un chas de cí... Brillota de cí... Estar... Estrash. Estrash le decía esto. Es un jersey corte mariposa, ¿vale? En negro. El cuello es de estos que es como un corte hacia arriba, ¿vale? Que queda como arrugadito, ¿vale? Queda muy chulo, es muy cómodo. Pero no te agobia ni nada. Es un cuello ahí pospuesto tal cual y sin más. Lo he combinado con el yoga. En este caso en la parte de abajo iría completamente en negro, ¿vale? Súper cómodo. Un outfit maravilloso que podamos utilizar para el día a día o para algún día que nos apetezca. Incluso más arregladita. Pues este jersey siempre nos da un toque increíblemente fabuloso. La verdad que es una auténtica pasada. Queda muy bien y es como dice. Bueno, pues no os lo enseño. Pues aquí enseño primero la primera blusa, ¿vale? Que no os la había enseñado antes. Es de plumetis, lo que es las mangas, ¿vale? Un pelín transparente. Llevaría lo que es en el cuello un rígito y en la parte de atrás un botón. ¿Vale? Lo llevo ahí desabrochado, pero llevaría lo que es el botón. Precio 29,99. Disponible en blanco. Es un blanco, un crudo. Se cae. Un crudo y en negro. Repito, precio 29,99. Desde la L hasta la triple XL. Bueno, vamos con otra combinación. El mismo pantalón, chicas. Y en este caso nuestro jersey blanco, ¿vale? Me parece súper bonito. Es un jersey rollo Versailles. Quedaría bastante suelto. Yo llevaría la 36. Y Noe también. Para que hagáis una idea al tallaje tan grande que da este jersey. ¿Vale? Podemos llevarlo así suelto tal cual. O podemos llevarlo un pelín remetido incluso dentro del pantalón. Que eso también se lleva mucho porque no hace el corte de la cintura. ¿Vale? Queda muy bonito y además es una auténtica pasada. Es muy calentito y también se le ve un tejido increíblemente fabuloso. La verdad que es una auténtica maravilla. Así que nada. Vamos por el siguiente. Chicas. Os voy a enseñar el jersey de antes, ¿vale? Que voy con un pelín de retraso a Erika Lecunde más que a mí. Le enseño que lleva como la especie de brillito, ¿vale? En diferentes partes del jersey. El tono es en negro. Manga, ringlet. A un jersey finito, ¿vale? Precio. 39,99. Nos dice la fábrica desde una 36 hasta una 46. 44, 46. Pero chicas, os voy a asegurar que esta es perfectamente 52, 54. Igual que el jersey que hagamos tanto Erika como yo. Yo llevaría la talla 36. Y fijaros que amplia es. ¿Vale? Es muy, muy, muy amplia. Esta sería la talla 42 y perfectamente es una 54, 56. Para eso trabajamos por medidas, ¿vale? Porque cada casa y cada prenda talla de una manera. Medidas de contorno de pecho, de cintura, cadera. Nos las enviáis a los números de teléfono que tenéis ahí fijados. Y os decimos si os queda bien. Precio 49,99. Bueno, Noe, pues vamos con otro outfit. Venga. Vamos con nuestro jogger de patica de gallo pequeñita, ¿vale? Que son comodidad plena, ¿vale? Os lo enseño. Chicas, la goma iría elástica completamente. Llevaría un cordel, ¿vale? Para la cintura para que os podáis ceñir o no, ¿vale? Es decir, el cordel no es ficticio. Es lo que os quería enseñar. Bolsillo, comodidad absoluta. Ya sabéis que llevamos unos años con los joggers increíble, ¿vale? Yo creo que los tengo todos. Me parece un pantalón súper versátil, súper fácil de utilizar y muy, muy cómodo. Es decir, que te lo podéis poner de muchas maneras. En este caso, le he dado un toque muy chulo con el tema de las chaquetas que quedan muy bonitas. Iríamos con punto completamente que queda increíblemente fabuloso. Abrigada hasta las trancas porque realmente el frío es lo que nos pide que nos abriguemos. Queda increíblemente maravilloso y la verdad que tiene comodidad plena. Me encanta, me parece fascinante. Así que nada, chicas, vamos por el siguiente. Chicas, no he dicho el pantalón, ¿vale? El pantalón de los tres primeros looks sería este, ¿vale? De Victoria 56, de la talla M hasta una 5XL. Precio 49,99. Dios, qué elástico que es este pantalón. Es súper, súper, súper elástico. Sí, lo reina y le puse yo una 40 o 42 y ya va. ¿Y a Carmen igual? Es muy, muy elástico. El bolsillo lleva el detalle muy chulo en lo que es el bolsillo. Detalle, el fondo en negro y un estampado en blanco. Y que combina a las mil maravillas con el jersey y con la chaqueta. Ya he dicho anteriormente el precio, lo vuelvo a repetir del jersey 49,99 y de la chaqueta también 49,99. La chaqueta es disponible en este tono y en gris. A mí esta chaqueta me parece fabulosa para este tiempo que todavía, como con el chaquetón nos da un poco de calor. Esta prenda es maravillosa. Y luego para penternos la debajo de nuestro chaquetón también viene ideal. Fijaros qué bonita es. Y lleva bolsillo. ¿Vamos, Erika, con otro Luz? Vamos. Bueno, chicas. Vale, os voy a enseñar algo atrevido. Me lo he puesto ahí como he podido para enseñaroslo. Se lleva muchísimo la combinación de diferentes tamaños de patica de gallo. Y es que creo que no se aprecia. Claro, yo sí lo veo, pero vas a traer la pantalla y no lo aprecias. Vale, me he puesto encima el chalequito para romper un poco. Se lleva muchísimo combinado. Dos tipos de gallo diferentes. Además, bueno, ayer estuve mirando un montón de ideas, de combinaciones, de influencers que suben cositas que ya normalmente se lian a combinar y vemos cómo la gente acepta o no acepta esas combinaciones. Y mezclaba muchísimo la patica de gallo grande con la pequeña. Era brutal. A ver, aquí. Vale, cógeme el chaleco. Tengo que decir algo, ¿vale? Algo que yo observé ayer que también os lo quiero decir a vosotros para que lo sepáis. Vale, por ejemplo, aquí estamos viendo que la patica de gallo de abajo es más pequeña y la de arriba es más grande. ¿Qué pasaría visualmente con este outfit, vale? Pues que a la gente que tiene más cadera le quedaría genial este conjunto. ¿Por qué? Porque lo que hace la patica de gallo pequeña es reducirnos la parte de abajo y agrandarnos la parte de arriba con la patica de gallo más grande. Como veis, yo por ejemplo que soy recta, pues me veis un poquito más de diferenciación en la parte de arriba que en la parte de abajo. Lo que podéis hacer con estos estampados es utilizarlos a vuestro favor, ¿vale? Por ejemplo, si queréis visualizar más la parte de arriba, que tenéis menos parte de arriba, pues en ese caso, si cogéis esto, pues ponedle, por ejemplo, abajo un pantalón rojo o ponedle un estampado más llamativo. Se llama muchísimo combinar estampado. Yo, por ejemplo, que tengo la pierna más pequeña y el cuerpo, o que soy más recta, a mí esto, para que me quedase bien, tendría que cortarle la línea central negra, ¿vale? Hacerme el efecto rollito así para que no se diferenciase tanto y aumentarme un poco la cadera poniéndome el jersey metidito por dentro. Siempre os digo que en los directos os iremos dando consejos para que cada una con las mismas prendas le saquéis muchísimo partido a vuestro armario, ¿vale? Es muy importante saber cómo vestirse. Ya no es solamente decir, me pongo así, ¿vale? Así nos ponemos, nos vestimos. Yo sé que es lo fácil, es como, Dios, pues ya está, pues ya me he puesto un jersey y un pantalón. No, hay que saber cómo sacarse partido. Si, por ejemplo, tienes más barriguita o tienes más pronunciada esta parte de aquí, pues esta parte de aquí es genial porque te va a disimular. En cambio, si la resta como yo, esta parte de aquí todo lo contrario. Se te va a ver más abultada e incluso te vaya a hacer que se te vea más grande de arriba. Ya habéis visto la diferencia cuando me he metido la blusa parri por dentro. Incluso cuando me he ocultado la parte negra. Yo aquí estaría pronunciando muchísimo más la cadera. Ya sabéis que yo cadera y culo tengo poquito, ¿vale? Y veis que se me ve como más cadera. La opción aquí se ve bastante diferenciada. También, ¿vale? Lateral. Lateral aquí también lo que haríamos es subir la pierna, estilizarla. No sé si veis que aquí, por ejemplo, utilizando dos estampados así como se llaman tantísimos, la diferencia es que a mí se me ven las piernas incluso más largas. No sé si me veis directamente en la imagen el efecto que puedo generar. Cuando ponemos en un lateral al hacer así como dos vértices lo que hacemos es que alargamos muchísimo la imagen, ¿vale? Es decir, nos vemos más altas y más delgadas, ¿vale? Eso es una cosa también muy importante. No creáis que la gente se mete la blusa por aquí por moda. Algunas sí seguramente, pero la mayoría sabemos que tiene ese efecto que nos ayuda a nuestra imagen, ¿vale? Siempre ocultando la parte negra porque si la asomamos en ese momento tenemos un corte, ¿vale? Así que nada, son truquitos que tenéis que sacarle muchísimo partido en vuestros armarios. Cuando os vistáis, no es colocar la prenda y ponerlo enfrente del armario. Poneros enfrente y ver moviendo la prenda que veáis vosotras realmente cómo se le saca partido a cada uno de los outfits. Vamos por el siguiente. Chicas, pues el pantaloncillo, no, lo he dejado ahí encima, no te preocupes. El pantaloncillo, el yoga, de pastilla de gallo. Hiper, 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 mega cómodo, ¿vale? Llevaría lo que es goma en la parte de la cintura, ¿vale? El cordón también sería elástico. Bolsillo, me enseño de cerca para que veáis la patilla de gallo, que es una patilla de gallo pequeña. Precio, 39,99. Repito, precio, 39,99. Jersey también de patilla de gallo. Tendencia, yo creo que todos, 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 todos los años. Aquí lo tenéis, llevaría lo que es el filo del jersey, del cuello, de los puños y de la parte de abajo en tono negro. Precio, 49,99. Viene muy grande ese jersey. Viene muy grande. Esto sería una 44. Yo llamo una 38. Según nos dice fabricante. Y está ahora lo que mire, Erick. ¿Cuál más le viene? Necesitamos comprarnos metros. Sí. Los tenemos fusilados. Pues 72. Perfectamente es 72. 140, aproximadamente 56, 58. Una 44. Y el jersey llega hasta la 48, imagínate. Yo a Carmen le puse una 40, 42. Viene muy, muy grande. Bueno, chicas, vamos con un outfit que no falla. Maravilloso. El pantalón de patica de gallo en blanco y negro. Comodidad plena. Nuestro jersey estar, ¿vale? Que es una pasada. Tiene brillito. No en las mangas nada. Sería como en la parte delantera del jersey. No sé si lo apreciáis bien. Lleva como varios golpes de brillo que quedan muy bien. La verdad que es un outfit maravilloso. Queda increíblemente fabuloso. Estamos vestidas completamente. Pantalón de patica de gallo, comodidad plena y nuestro jersey. Y nada, vamos a volver. Chicas, el jersey lo vuelvo a enseñar. Tiene el tejido muy gustoso. Es un jersey finito, ¿vale? Para el tiempo de ya o para las que no soportáis lo que es este tipo de jerseys más gorditos. Precio 39,99 y combinado, la verdad, con el pantalón de patica de gallo, pues, como ha dicho, Erika, no hay fallo. Precio del pantalón 39,99. Mirad que look tan, tan bonito. Me estoy acordando que no he enseñado los chalecos, ¿vale? Tenemos dos tipos de chalecos. Os los voy a enseñar aquí en la percha, en tono negro, ¿vale? Está ni en leve desde la talla M. Estamos hablando de tallas pequeñas. Desde la talla M, que sería una 36, 38 hasta una 48, 50, 52, ¿vale? Este sería el pantalón, iba a decir, el chaleco de ni en leve, ¿vale? Precio 39,99, ¿vale? Y vamos con otro que este, lo tenemos siempre en tienda, que es el de Bicry, ¿vale? Que este no está ya, es de una 40, 42 hasta una talla 70, ¿vale? Este llevaría, este no llevaría botones, ¿vale? Llevaría, sí llevaría bolsillos, aperturas laterales y este su precio es de 49,99. Repito, tallaje, desde la talla 40 hasta una talla 70, precio 49,99. Y el otro, no he dicho, ¿vale? 39,99. No he dicho que lleva también aperturas laterales. Y este no iría hasta una talla 50, 52, ¿vale? Repito, precio, 39,99. A ver si hay alguna pregunta por ahí que he leído de reojo y creo que no había nada. Pero voy a mirar. Buenos días, María. Buenos días, María José. Ala, me encanta esa combinación. Muchas gracias, Eva. Buenas, chicas. Bueno, vamos con otro conjunto espectacular. El pantalón de Victoria, ¿vale? Recto. Bueno, está siendo todo un éxito este pantalón. Es maravilloso. Llevaría una gomita en la parte de la cintura. Me he metido el jersey extra dentro, ¿vale? Para que veáis cómo queda, que queda muy chulo. Me he puesto la chaqueta en color negro. Y aquí podríamos enseñar perfectamente la gris. ¿La anticipamos, no, eh? ¿Qué haces? Sí, vamos a no ser malas esta mañana. Ya que la hemos hecho esperar. Vale, me voy a poner una manga así encima. Y así veis el efectito con gris o con negro, ¿vale? Bueno, el pantalón queda ideal tanto si le metemos las chaquetas en negro como si le metemos las chaquetas en color gris. Es una auténtica pasada. Queda súper bonita. La verdad que me fascina porque la verdad que estas chaquetas es que quedan bien con cualquier cosa. No nos somos muy adictas a las chaquetas porque es verdad que llevas una prenda de menos abriguito fuera, te metes dentro lo que es las chaquetas, fuera las chaquetas y vas, no sé, vas como más arreglada, más puesta, queda muy bien. La verdad que es una auténtica pasada. A nosotras nos gusta muchísimo. Además, se les ve... El año pasado tuvimos unas que nos daban muchísimo miedo. Le salieron peloticas. No, el año pasado nos hace dos. Las de Blue se ven las rosas. ¿Cuánto hace de eso? Usted la quedaste, ¿no? La de la combinación del baby. No, 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 no. Las rosas. ¡Ah! Se les salieron pelotas como la madre que la parió. ¿La larga? Sí. Que a todo el mundo le encante. Ah, yo la tengo. Eso era cosío a pelotas, ¿vale? Pero es un tejido como más... Como el del jersey que me daba miedo este año, ¿vale? Este se le ve ese rasgado fabuloso, ¿vale? No sé si lo apreciáis. Las prendas de lana son tan chulas, pero... Tan difíciles hasta que las conoces. Ya sabéis que yo incluso hice un curso. Imaginaros lo que os estoy diciendo. Y todavía no estoy formada al 100% con estas prendas, pero le veo una calidad brutal a esta chaqueta, ¿vale? Bueno, pues pantalón fácil. A ver, es que a lo mejor la gente a veces se piensa que porque le salgan pelotas es porque no tiene calidad. No, no, no. Es por la lana. Es porque es más pura. Es más pura. A ver, os cuento. Yo cuando monté la tienda por primera vez, ¿vale? Cuando abrí mi primer año, yo compré jersey según me gustaban, ¿vale? Yo no miré ni si le sale más pelotica. Si no, la verdad que yo no tenía tantísima experiencia en el sector, ¿vale? Entonces yo compré jersey, pues por gusto. Me gusta este color, me gusta este tejido o esto o lo otro, ¿vale? Claro, lo típico, pues que te gusta mucho, te acabas quedando casi todo, por así decirlo. Y me iba dando cuenta que a muchos que eran más caros les salía pelotica y a algunos que eran más baratos no les salía pelotica. Y yo era... A ver, ¿esto en qué va? ¿Yo me quedaba calidad-precio? No. La pelotica es una cosa que va mucho en el tejido, en la lana que lleva incorporada el propio tejido. Incluso hay... Es decir, es que cuanto más calenticos son los abrigos, para que hagáis una idea, cuando usted pone un jersey y es súper calentico, a ese jersey normalmente le sale pelota. Hay diferentes tipos de pelota, ¿vale? Está la pelota que sale entre las fibras, que eso es imposible quitarla, que esos jerseys, os puedo asegurar que los conozco por mil y no los traigo, ¿vale? En Ica nunca tendréis un jersey de los que la pelota se queda dentro integrada. Imaginaros que se quedase dentro de cada uno de las mujeres. Yo se vería bola, el jersey se vería bola completamente y aunque le pasen la máquina de pelar la bola o la cuchilla de afeitar, no sé si la habéis hecho alguna de vosotros, no se le va, ¿vale? Y luego están los que tienen esa bola que se hace con el roce, ¿vale? Que llevan como un pelillo superficial, tanto para adentro como para afuera, que cuando hay roce con el cuerpo o con cualquier parte de la prenda, sale la pelotica, ¿vale? Esa pelota se quita incluso haciendo todo así con las manos, ¿vale? O sea, con un cuñazo y nos compramos las máquinas de pelar. Y luego está este tipo de tejido, ¿vale? Que va rasgado, no sé si lo entendéis. Vale, se apega al cuerpo, pero como diría, este tejido, por ejemplo, si esta chaqueta, si tú te la pusieses sola, vamos, imagínate que no llevases nada debajo, esta chaqueta pasaría frío. ¿Por qué? Porque tiene como un transpire, es como un tejido que no lleva ese pelillo que une las prendas entre sí. Entonces, cuando te la pones encima de otra prenda, así te arropa y va genial. Pero lo que mantiene la lana, el calor, si nos remitimos a los antepasados, que así me lo explicaban a mí, es ese pelillo que da lugar a la bola en muchas ocasiones, que es lo que hace que una las fibras de un lado hacia otro. Lo estoy explicando de una manera un poco bruta, seguramente si me viese el que me informó, que nunca se me olvidaba el nombre, que se llamaba Carlos, estaría diciendo, Erika, ¿eso te lo he dicho yo así? Pero yo lo quiero explicar como yo lo entendí para entender y darme cuenta a qué prendas le salían peloticas y a qué prendas no, ¿vale? Más o menos para que hagáis una idea. Tomáis cualquier duda vosotros preguntarnos, ¿vale? Bueno, pues voy a cambiarme, Noe, y seguimos. Que qué hora es. Pues tarde. Vamos con el pantalón de Victoria 56, ¿vale? Este sería el recto, ¿vale? Va haciendo cuadros en tonos negros y grises, goma ancha en la parte de la cintura, bolsillo en la parte trasera, ¿vale? Sería un pantalón completamente recto. Desde la talla M hasta la 5XL, precio 29,99. De este ya no nos quedarían todas las unidades. Las autorazan que tiene, ¿eh? Una cosa de este pantalón. Bueno, vamos ahora con esta combinación con un jersey larguito que lleva dos aperturas en los laterales. Es un jersey blanco de la marca de Flores Muñoz y llevaría un detalle muy chulo en la parte de la cintura, ¿vale? Queda súper bonito y, bueno, aquí tenéis otro fin increíblemente maravilloso. Vamos por el último. Chicas, pues el jersey, la verdad que sí, que es maravilloso. El escote original, lleva apertura en ambos lados, ¿vale? Una apertura aproximadamente de unos 15 centímetros. El escote redondo es súper suave, una cenefa, ¿vale? Que quedaría, digamos, a la altura de la cintura aproximadamente. Y precio 39,99 tallaje de la talla P, que sería una 36,38 hasta una talla 52. Repito, precio 39,99. Bueno, chicas, finalizamos con la camisa blanca de Blue Seven, que me la quería dejar suelta y ahora que me pondré el chaleco, porque os la quiero enseñar, ¿vale? Es una camisa suelta. Aquí está mi cuerpo, ¿vale? Para que hagáis una idea. ¿Vale? Y esta es mi talla, es la 36. Es decir, no me está grande. Es así, es suelta. Luego cada una puede llevarlo como quiera. Si os dais cuenta, los hombros me quedan totalmente en su sitio, ¿vale? Porque, a ver, hay mucha gente que me dice, claro, es que si a mí esta camisa me queda ajustada, los brazos me quedan chicos, claro. Es para que quede sueltecilla, no es para que esta camisa se vea así. No, esta camisa no es así, ¿vale? Es una camisa satinada suelta, ¿vale? Os la quería enseñar sin nada encima, porque muchas me decís que queréis una camisa blanca ajustada. No es esta. Yo sé que se puede poner más ajustada, pero la comodidad de los brazos se perdería un poco. De todas formas, cuando nos paséis las medidas... He perdido el agujero del chaleco. Nosotros os diremos directamente hasta la talla que os puede dar. La misma satinada está en negro, pero en este caso sí que está ajustada, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí tendríamos nuestro pantalón, ¿vale? Que queda súper chulo, ancho, con nuestra camisa que podríamos meterla por dentro o por fuera. Y perfecto, finalizamos el directo, chicas. Un besito, nos vemos mañana, no faltéis. Chicas, pues aquí tenemos la... Mira, ahí está nuestra plancha. Que tiene la rubita. Pero ya he visto qué caída tiene tan preciosa esta camisa. Precio 39,99, ¿vale? Llevaría lo que es el puño ancho. También llevaría lo que es su cuello típico de camisa. El tejido satinado. Y lo ha combinado con el chaleco, ¿vale? Erika se ha puesto el de miel leve, que su precio, repito, 39,99. Y también tenemos el de Vicris, que talla hasta las 70, que su precio es de 49,99. Bueno, chicas, me despido de vosotras. Un beso enorme. Mañana nos vemos a las 9. ¡No faltéis!